A mi me duele demasiado, saber que no eres para mi Que sigo amando, como has notado, que a dos años sin mi Yo te quería por siempre al lado, mi amarte caía hasta el fin Que sigo amando, que a dos años sin mi O sea es que por parte del estado de tu ansión Que me muebles por mi, que Puestos del país No puedo estar sin mí, que suelo eran fin Ni de mi monookas ko a hablabiler Y el amor y sol y de mi rgar Te llaman. Que sigo amando, que a dos años sin mi No lo feriem ni el amor y sol y de mi rgar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!